Gracias por haber perdido tanto tiempo junto a mi Toma ponte este abrigo porque ya te tienes que ir Voy a quedar deprimido cuando ya no estés aquí Una distancia, frío y miedo, puro veneno hasta el fin Tienes la culpa de que ya no estés aquí Gracias por haber perdido tanto tiempo junto a mi Trata de quedar tranquilo aunque no haya como huir Ahora estoy tan deprimido desde que no estás aquí Ya no te oigo en la distancia y al horizonte te trago Tienes la culpa de que ya no estés aquí Gracias por haber perdido Gracias por haber perdido Gracias por haber perdido Gracias por haber perdido Por haber perdido tanto tiempo junto a mi Ya no estoy tan deprimido aunque ya no estés aquí Como quisiera acompañarte pero no pertenezco allá Nadie es culpable de que ya no estés aquí Gracias por haber perdido 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 Gracias por haber perdido